Música Este corazón Que aún te quiere Ya está muriendo Tarde con tarde Como se muere La luz del día Ya no puedo morir Tu me haces tanto Vuelves un libro Nada me quiera Quiero morirme Si no vuelve el mar Quiero morirme Tu me haces tanto Tarde con tarde Todas las dichas Y otro cariño Mejor que el mío Pero ya verás Que todo acaba Y a verte solo Como siempre siento Siempre es el frío ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? No puedo morirme No puedo morirme No puedo morirme Si no vuelve el mar No puedo morirme